Luisa perteneció a la Comisión Fundadora de Jardín a los Palmes, Huapic, donde posteriormente comenzó su labor como auxiliar de marítima. Al realizarse la transición a CAIF, se desempeñó como educadora. La mayor parte del tiempo trabajó en experiencias oportunas hasta el momento de su jubilación, a principios del año de 2021. Su paso por el CAIF fue con esmero, compromiso, dedicación y cariño, dejando así sus huellas a los niños, niñas y familias que compartieron mañanas o tardes de juegos en el FIO. De esta forma, Luisa fue una referente en y para la institución, así como para la comunidad. Es por eso que su nombre va a perdurar por siempre en la sala de experiencias oportunas. Hola, si quieren se los digo, pues va a ser difícil. Dice, quien pasó por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nosotros para siempre. Luisa fue de esas compañeras que siempre estaba presente para que te la necesitaba. Siempre había de su parte un mensaje, una palabra de apoyo y aliento para superar los momentos difíciles con los que nos tocaba transitar. Ser cada o lejos siempre presente, escuchando, ayudando, siendo solidaria. Siempre brindando su luz y energía, demostrando la gran persona que era. Una parte de ellas vivirá por siempre en nosotros. O los palmes, cuopic. Gracias. Gracias. Gracias.